Yo soy el primo de aquel que le dicen el negrito Yo soy el primo de aquel que le dicen el muñeco de la ciudad Yo no tengo bemba roja, pero negrito y gordito soy Le bailo muy bien la rumba, el tornillo también le doy Lo que baila la rumba buena, lo que canta su mamá Se bebe siempre su tranquilo error, también le gusta tocar tambor Yo no soy como mi primo, un negrito de excelencia Pero me canto y le bailo un poco, sin perder mucho la esencia El ritmo lo llevo adentro, muy adentro del corazón Me gusta tomar cerveza, soy retaquito y también bebo Negro que baila la rumba buena, el negro que canta su mamá Se bebe siempre su tranquilo error, también le gusta tomar tambor Yo soy negrito y gordito y a la gente le caigo bien Cuando salgo a Guarachá, todas conmigo quieren bailar Yo me tomo mi traguito pa' tocar mi tambor banal Yo soy el primo de aquel que le dicen el muñeco de la ciudad Yo soy la de la noche de la salsa y la sanuca Que culpa tengo yo, de que me gusta la rumba Negro que baila la rumba buena, el negro que canta su mamá Se bebe siempre su tranquilo error, también le gusta tocar tambor Mi novia se llama Catalina, la del collar del cantor Yo tengo madera fina y de vano es mi color Negro que baila la rumba buena, el negro que canta su mamá Se bebe siempre su tranquilo error, también le gusta tocar tambor Yo siempre con mi tambor, a algo en buen ambiente Con un cigarrito en la mano y un traguito de agua ardiente ¡Gracias! 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 Con sus tambores extraídos en el África lejana Con cantimbal y bongo y el pulso de la campana Los tambores son su pan de cada día Con orgullo y con honor van llevando la alegría Y en la esquina forman un guaguán con calleros Ellos son la sabrosura y yo su sonero Que recongan los perones pa' que afinen los tambones Porque ahora canto yo Chivo que rompe el tambón pagará con su pellejo Ese cuero, ese cuero añego y viejo Porque la fiesta ya se acabó Que este negrito ya se arrancó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!